Hola amigos de YouTube, hoy vamos a ver cómo tocar la canción Mi Único Deseo de Evancraft. Vamos a ver cómo hacer la introducción y los acordes te los voy a dejar en una captura y también en la descripción del video, un enlace para que puedas verlos con más claridad. Antes de continuar te invito a que te suscribas al canal si aún no lo estás y que actives la campanita, que eso nos ayuda muchísimo. Y si al final del video te gustó, regálanos un like. Muy bien, primero voy a hacer la introducción y luego voy a explicar paso a paso cómo hacerlo. Ok, para hacer la introducción lo haremos de esa manera. Con la mano izquierda, haremos Do, luego Re, La y Fa. Esto lo hacemos dos veces. Y con la mano derecha lo que haremos será esto. Otra vez. Algo muy importante es que esta tecla tiene que sonar con menos volumen que en las demás. Entonces. Lo hacemos de esa manera. Cuando llegamos a Sol, luego nos devolvemos otra vez a Mi, a la que iniciamos. Entonces sería... Una vez que regresamos a Mi, hacemos Fa de nuevo. Luego Sol, luego Fa, luego Fa, y luego Mi. Esto lo hacemos cuatro veces. Lo único que voy a cambiar va a ser la mano izquierda. Que hace la octava. Entonces sería de esa manera. Cuando empezamos de nuevo, cambiamos la octava con la izquierda. Y luego cambiamos. Y cambiamos. Y así es como se hace la introducción. Si te gustó el video, te invito a que le des like, lo compartas con tus amigos. Y espero puedas tocar esta canción en tu casa, en tu iglesia. Y si tienes alguna pregunta o sugerencia, puedes dejármela en los comentarios. Hasta la próxima. Y si te gustó. ¡Gracias!